Bueno, la presentación se basa en la presunta comisión de delitos electorales durante el transcurso de la última convocatoria de elecciones generales por parte de la UPCN de Nación, dentro del distrito de Río Negro. Básicamente es eso, y está fundada en varios hechos que entendemos que podrían llegar eventualmente a configurar delito electoral y por lo tanto solicitamos la investigación correspondiente. ¿Ante quién les recibió el pedido? Esto se interpuso ante la Fiscalía Federal, del Juzgado Federal, con competencia en la zona y fue ingresada hoy a la mañana. ¿Se realiza en el Juzgado Federal porque la elección fue de carácter nacional? ¿Está relacionado esto? Sí, nosotros en principio entendemos, ahora será una cuestión de competencia y veremos qué entiende la Fiscalía, si es competente o no, esto es una discusión. Primero por ser una elección dispuesta por un organismo nacional como es la UPCN Nacional y segundo por deber acatarse a un reglamento nacional emitido por la misma UPCN, un reglamento electoral emitido por ellos y supletoriamente entendemos nosotros por el Código Nacional Electoral que es el que prevé también las modalidades de realización de las elecciones y específicamente las garantías que se deben dar a los que participan, a las diversas listas que participan durante el transcurso de la elección, durante la realización del escrutinio provisorio que se hace en las mesas, posteriormente durante el traslado y conservación de las urnas y finalmente hasta el escrutinio definitivo que debiera ser la Junta Electoral local. Entonces todo eso más la propia ley entendemos que podría llegar a configurar, decimos podría porque es hipotético todo esto, el tipo penal atrapa solamente lo que describe la ley y no otra cosa y bueno, está a juzgamiento ahora en principio de la Fiscalía para ver si hay causa suficiente para acusar y pedir medidas o no. En todo este proceso que usted describió, ¿en cuál entienden que hubo irregularidades por los cuales no debería tomarse como válida estas elecciones? En primer lugar, esto no busca la invalidez, aclaro, no busca la invalidez del acto eleccionario sino lo que busca es que se investigue y eventualmente reprima la comisión de posibles ilícitos electorales. En segundo lugar, y aclarado esto, lo que tengo que decir es que por un lado el reglamento de la propia Junta Electoral Nacional de UPCN dispone que las urnas debieran, para ser consideradas válidas, estar dentro de la órbita de la Junta Electoral dentro de las 24 horas del cerrado del comicio y en este caso particular, por ejemplo, las urnas que venían de Bariloche, Bolsón, Línea Sur y Cinco Saltos, no sabemos por qué Cinco Saltos se sumó a ese traslado, porque está fuera de ruta, se entregaron casi dos días después. En segundo lugar, porque el Código Nacional Electoral determina necesariamente la existencia, el otorgamiento de certificados de escrutinio a los representantes de las listas por parte de la autoridad de mesa, que son los presidentes de mesa designados, titulares o suplentes en este caso, y hay una carencia absoluta de las certificaciones de escrutinio, o sea, los fiscales de las listas carecen de certificado de escrutinio, al menos, por lo menos, a los interentes de la lista 8 no se les ha dado, que en el caso de algunos supuestos en que han insistido con las autoridades de mesa, poniéndose ante una situación muy tensa, han logrado que en algunos supuestos muy contados, les dieran una fotocopia del acta de escrutinio firmada por el presidente de mesa, que tampoco es un documento válido. Así que es muy difícil que las fuerzas políticas puedan controlar la veracidad de lo que existe dentro de las urnas, dando lugar a toda esta complejidad que ahora uno no sabe que contienen las urnas, que hace cinco días que están en UPCN. ¿Qué supone que debe pasar o que debería pasar en el futuro con este acto eleccionario? Bueno, nosotros entendemos que este acto eleccionario, lamentablemente por una impericia de la Junta Electoral Seccional de UPCN, ya no estamos hablando de ninguna otra causal, pero creo que una gran impericia y una falta de capacitación a los interentes de la Junta Electoral y a las autoridades de mesa, se ha hecho todo mal este procedimiento, sin otorgarse las garantías de control y de transparencia que debiera haber tenido este acto eleccionario. Y reitero, esto de las 24 horas de las urnas, la acreditación de los certificados de escrutinio de los fiscales, es básico para poder controlar lo que hay dentro de una urna. Entonces, al no haber acuerdos sobre esto, es imposible que se avance sobre un escrutinio donde una lista va a impugnar una mesa, la otra va a impugnar otra mesa, van a terminar en todas mesas impugnadas por diversas razones que tienen que ser esenciales de acuerdo a lo que está previsto por el Código Nacional Electoral. Gracias. 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 Gracias.